Hola ¿Será que ella es moza? ¿Será que ella es triste? ¿Será que es al contrario? ¿Será que es pintura? ¿O rostro de la actriz? Si ella danza en el sétimo cielo ¿Se ella cree que es otro país? ¿E si ella solo decora su papel? ¿E si yo pudiese entrar en su vida? ¿Vale? ¿Será que es de luza? ¿Será que es de éter? ¿Será que es locura? ¿Será que es cenario? ¿A casa de la actriz? ¿Si ella mora en un arranha-céu? ¿Y si las paredes son feitas de giz? ¿Y si ella llora en un cuarto de hotel? ¿Y si yo pudiese entrar en su vida? ¿Si me lleva para siempre? ¿Beatriz, me ensina a no andar con los pies en el chão? ¿Para siempre? ¿Es siempre por un tridente? ¿Qué es el desastre de giz? ¿Cuántos desastres hay en mi mano? 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 ¿Claro si es perigoso a gente ser feliz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!